Hola gente, estamos en Paraje El Descanso, a mis espaldas para aquel lado queda Santa Lucía e Ingeniero Moneta que tengo un vídeo en el canal de la estación abandonada Ingeniero Moneta ahora estamos en Paraje El Descanso, luego vendría para el otro lado, siguiendo para allá, Colonia Velas que yo no conozco ninguna de las dos, El Descanso lo estoy conociendo ahora y Colonia Velas próximamente puede ser mañana o puede ser de acá dos semanas, ya veré Sí, hay que mirar para la izquierda teóricamente porque tenemos la duda de si está todo desmantelado acá, como se dice, no desmantelado demolido viene a ser, tal vez lo hayan demolido y no hay ni casa, ni estación, ni nada ah no, ahí hay algo, creo, allá hay algo no, hay un alambre en Ingeniero Moneta no hay alambre pero si esta es la estación, no tendría por qué haber alambre ah no, miento, ahí está el alambre, pero no ahí ojo, Vicky bueno, vamos por parte, esto no tiene pinta de ser la estación, sino la casa del casero o la casa del cuidador de la estación la vez pasada estuvimos en Ingeniero Moneta, esto es El Descanso estación El Descanso pero me da la sensación que está bravo para entrar adentro me refiero a que el techo ¿eh? me refiero a que el techo está que se cae tal vez termine entrando, tal vez no ojo con todas estas maderas que tienen clavos, qué sé yo la estación debe estar más atrás o sea, más allá está la estación o algo, hay una pared, ¿la ves? ¿qué hacemos? ¿vamos por acá o no? como quieran, son 30 metros ¿lo ves, Vicky? un caracol raro bueno, o sea, tal vez no sea tan raro, pero yo no he visto si esto estuviese en el río todavía, pero sí, es como más tipo de río un caracol más de humedad, bien azar lo dejo ahí arriba él sabrá, mira esto ¿cómo se llama? no, no, es un bicho que no está me voy a mandar con mucho cuidado pero claro, el tema es que se cae eso y fuiste claro, de tanto mirar para arriba por ahí no veo si llego me voy al marco acá la casa en sí está mejor o sea, en mejores condiciones los techos no pero la casa en mejores condiciones que la de moneta para el que no vio el vídeo de moneta se lo dejo en la descripción ojo se te va a mandar trata de llegar a los marcos a los arcos de los marcos estoy en la parte de atrás de la casa no sé qué sería eso exactamente como una salida un respiradero estás ahí vamos por acá supongo que esa es la estación o quiere ir por la vía y ya estamos hay como un pozo ciego o sea, no es un pozo ciego hay como ojo que allá hay otro esto no estaba en moneta, por ejemplo, no lo vi o estaba y no lo vi pero es como no sabría ser de qué como un reservorio de agua para la casa o no creo que hayan hecho toda esta estructura para el pozo ciego hay un pozo que debe tener sus dos metros de profundidad y hay otra cosa parecida acá estoy viendo no, pero este está tapado ¿podés con cuidado? no, esto no es la estación otra casa bueno nos llevamos una sorpresa porque en vez de encontrar la estación del descanso en principio estaríamos encontrando otra casa que conste que yo vine buscando la estación no es que quería meterme en estos lugares o por lo menos no adrede ahora que estoy ya esto es otra casa hay una allá como 30 metros y vamos a ver está también medio por arriba aunque sea está mejor de techo está mejor de techo esta o sea, yo me mando simplemente por eso bueno, la distribución es muy parecida baño que no sé si no tiene el inodoro un lavaderito pero esto parecía ser abierto no como allá y la cocina con la misma con la misma campana tenés que ver lo que es el inodoro este cordón que empezó hace hace 10 metros atrás y viene por ahí daría los indicios o una señal de que la estación tiene que estar por acá como que el tren frenaba acá en esta zona el andén viene a ser el andén lo que pasa que acá hay mucho andén pero poca estación sí, sí, sí acá hay una construcción pero lo que no hay o sea lo que no parece ser es la estación en sí mismo sí, creo que 20 metros más adelante está la estación o sea más que la estación la estación parece estar más allá pero que hay una construcción al lado con un bebedero no sé si es un bebedero o una mini gruta para una virgen como un pozo o sea esta construcción parece ser más nueva que la estación en sí mismo que todavía no la conozco pero digo por lo que sí conozco hasta ahora ¿está? bueno ahí me gritan que la estación está unos 20 30 metros más adelante pero yo ya que estoy acá acá se formó como un pozo voy por atrás me dirá un peludo ahí no sé si no descubrí la cueva de un peludo o de otro o de otro o en realidad me estoy metiendo en cualquier lado no sé yo no sé si estoy aventureando mucho o arriesgándolo todo sea como fuere si esta es la estación al descanso tiene características constructivas diferentes si esta es la estación al descanso tiene características constructivas diferentes a a Moneta por ejemplo Vicky ¿dónde está? en la vía no sé si son características constructivas diferentes o la otra era igual y está mucho más deteriorada esta también pero esta por lo menos se nota o sea uno puede imaginarse más como fue a la mierda ¿te animás a venir hasta acá atrás? no la están comiendo los mosquitos dice o sea un pozo hay una ¿cómo se llama el pozo? que para sacar agua un aljibe un aljibe hay un aljibe en Moneta no había eso un tremendo aljibe 4 o 5 6 metros de profundidad 4 o 5 ¿estás viniendo? ¿estás viniendo? el aljibe Y sí, lo que pasa es que hay mosquitos Estamos en pleno enero A mí me ganó mal las ganas de venir a investigar Y de conocer que Que es la razón Pero estamos en pleno enero Ha llovido mucho los últimos días Pozos de estos en esta estación Entre el aljibe Y no sé si son cloacas No, cloacas no O son cámaras sépticas Pozos ciegos Aljibe en ese caso Pero hay bastante La bañera Lo que pasa es que alguien metió alambre acá Y acá de acá Acá en esta puerta donde estoy yo Hay alambre No sé para qué meterían alambre Primero porque Primero porque la estación abandonada La estación en sí es territorio O provincial o nacional Para mí nacional Segundo que si está abandonada ¿Qué es eso? Igual sigue siendo territorio Y acá en la ventana por ejemplo No hay alambre Pero ahí en la puerta sí O sea En estos lugares Ya bastante hay que cuidarse De lo De lo deteriorado que está todo Ya bastante hay que cuidarse de eso Como Si uno quiere venir a investigar Obvio Después podés no venir a investigar Y quedarte viendo un buen partido De la Premier League En tu casa Obvio Yo también lo haría Pero Pero si además de cuidarse El que viene a investigar En un lugar que es de todos Que es Patrimonio nacional O del O del O del Estado Encima te tenés que cuidar De que alguien puso Alambre ahí No sé para qué Con qué criterio Pondrían alambre acá Para qué Pero bueno Estación abandonada Del descanso En este caso No sé si ustedes Estarán de vacaciones En En Mar del Plata O en O en Córdoba Yo estoy en el descanso Aprovecho para descansar acá Yo En En Moneta Por lo menos Había moras Acá no No hay nada de eso Bueno Estamos en paraje Del descanso La estación abandonada Vamos Vamos por parte Hay una escuelita Ah allá hay un cartel Allá arriba Arriba de la escuelita De acá no lo veo Mucho menos la cámara Un escudo Que dice el cartel Dice Abajo debe decir Escuela 21 Una escuelita Que debe ser La escuelita del descanso Ahora voy a ver Si podemos saber Cuál es Qué escuela es Por este camino Se va a Santa Lucía Santa Lucía San Pedro Después Pueblo Doile Y por Pueblo Doile Pasa la ruta 191 Que une San Pedro Con Arrecifes Por este camino Que acá se cruza Con otro camino Que no sé si vendrá De De Tablas O de dónde Este otro camino Y para aquel lado Que sería para el lado De Arrecifes Se cruza la vía Yo tengo el auto Allá en Corsa Y desde ahí Donde se cruza la vía Recordemos De la 191 Doile Santa Lucía Se viene por este camino Bordeando la vía Después de este camino Se aparta un poco la vía Y se la vuelve a atravesar allá Se pone transversal Y de ahí son 300 metros Y ahí están Dos casas había Dos casas Y la estación abandonada Del descanso Lo que me llamó la atención Lo que me llamó la atención Es la cantidad de pozos ciegos Sin tapar que había Había pozos ciegos Cámaras sépticas Por lo menos Dos o tres Salen en el video Y acá está La escuelita Y un par de casas No sé si no hay una fábrica De chacinados O algo de eso Algún emprendimiento No sé si galpones de pollo O silos Por ahí Y eso sería el paraje Bueno En lo que respecta Al video De la estación abandonada De paraje El descanso Con esto sí redondeo La vía está A 150 metros allá Recién vimos pasar Un lagarto No muy grande Pero un lagarto De 30 centímetros Esto sería el paraje Algunos hilos Galpones La palmera La escuelita Que queda por allá atrás Que recién nombraba Y la estación abandonada Que queda de acá Como 400 metros Medio en diagonal Hay que ir hasta la vía Y ahí les dejo un saludo Por favor suscríbanse Nos vemos